La escalada de aumentos ya le están resintiendo los consumidores, aseguró Arturo Angulo Lizárraga, presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Dijo que los incrementos principales se han dado hasta el momento en los productos de abarrotes y mencionó que los comerciantes también resultan afectados por la disminución en las ventas diarias. Consideró que año con año los que se benefician directamente son los intermediarios que tienen capacidad de almacenar en sus bodegas desde meses atrás y sacar el producto con nuevos precios. Pues que inicia la escalada como cada, que empieza un año, esperemos que ahora no sea tan fuerte, pero en la escalada se viene del fabricante al intermediario y nosotros recibimos el impacto y muchas veces, con perdón de la palabra, hasta las mentadas, cuando somos el último resultado de la cadena. Pues el ganador puede ser un intermediario, como siempre, que guarda y que le pone un sobreprecio y ya cuando llega con nosotros pues nos dicen carreros, cuando realmente somos el último es la bonde de la cadena. ¿En qué productos se espera de la escalada? Mira, principalmente el producto de abarrote, va a resentir. Angulo Lizárraga dijo que el 2015 fue un año difícil. Pues concluimos un año que fue difícil, pero que afortunadamente no logró el cometido desaparecer el negocio. En lo que respecta al tema de seguridad, el presidente estatal de la Canacope señaló que por lo menos en Mazatlán durante el 2015, el número de asaltos a comercios no fue tan alarmante como en años anteriores, que en algunos casos provocó que cientos de establecimientos decidieran bajar la cortina y cerrar definitivamente. ¡Gracias por ver el video!